hola qué tal amigos de en shock mi nombre es jorge carvajal y estamos muy contentos el día de hoy terminando ya la primera semana del mes casi del año del año nuevo más bien este bien rapidito que se está pasando el tiempo llevamos en el 3 imagínense no pues vamos rápido pero bueno estamos muy contentos de estar con ustedes y como pueden ver pues acompañado de mi amigo y compañero felipe cruz el philip con también philip hola mi york cómo estás muy bien pues ya te repusiste de las ayayaya eso es rapidísimo mira cuando uno es joven mi york aparte ya estás en el gym no empezando el año y vas al gym no pero pues empezando bien ya cuando regresen todos de vacaciones sobre todo después de reyes no es que sabes qué pasa que como todos se fueron de vacaciones también los gym entonces están cerrados hasta nuevo aviso si están abiertos ni te apures pero para los que yo voy si el de si dos por uno y doscientos baritos y es caro y es caro no si me duele me duele oye quieres tener dinerito te quiero tener salud dinero y amor dinerito ahorita olvídate de la saldo de la saldo de la saldo de la saldo si quiero así miren con de qué manera de empezar el año quieres dinero philip si quiero quieres dinero philip si quiero quieres dinero philip que si quiero pues trabaja ya me va a dar el número este bueno de la lotería o algo luego que te tengo una noticia mira tú ya ves que bueno ha sido europa nunca estás como te contaré bueno veré cómo lo acomodo pero ya fui hacia no a europa no en asia en asia si hablamos de los chinos no 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 está muy agradable no en europa hay varias ciudades de hecho de hecho europa es donde tiene el mayor número de ciudades o de países con 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 mejor calidad de vida y estilo de vida no estás que esto quiere decir que fíjate hay 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 países que ni siquiera en la cárcel tienen gente que están vacías hoy si es donde nunca te robarán hay países donde donde esté todo es tranquilidad trabajo amor y paz no está bien padre deberíamos irnos a vivir para allá pues yo digo bueno te acuerdas cuando que fuimos a japón no no donde estábamos tú en ahora sí que no 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 es presunción pero creo que estamos en vancouver pero no te no te acuerdas que este sacamos nuestros teléfonos y te acuerdas que dije a ver si no nos lo roban y cuando dijimos somos mexicanos no corrieron pues se los guardaron nosotros todo mundo se echó a correr o oigan ya ni vino cuando dijiste no cuando te oyeran han de haber dicho y este tepiteño de el otro en esta cara que no se suba al metro pero según nosotros íbamos cuidando y si nadie se nos acercaba bueno pues resulta que fíjense está bien interesante bien padre y pues es un poquito de trabajo pero vale la pena porque resulta que hay un lugar que yo no conozco pero dicen que es hermoso finlandia lo has escuchado en la aros y sin landia sabrá dios de en qué parte estará tú pero pues debe estar muy bonito creo que queda en el planeta tierra es ganancia tu peor que yo bueno pues es toda hueca mira a ver suenas hueca a ver ahora está peor todavía bueno pues resulta que en finlandia están ofreciendo 10.000 euros como cuánto es 10.000 euros 10.200 mil pesos que como te quedarían de verlas ahorita no un manillo al dedo y en la cuesta de enero ahorita que no tenemos ni para la rosca pues ya nos quedan de perlas bueno es bien sencillo para y se los digo a todos ustedes que estén interesados en dejar méxico cambiar unos tiempos los aires o ya de por vida que se yo y es también si piensa y pagando en mire eeuu ya está muy lleno este para no te dejan entrar para pronto para abajo están peor que acá es mejor ni te muevas no canadá pues hace un fríazo horrible pero está bonito sí para un fríazo este saludos a la veroma pero besitos para donde más nos podríamos ir voy a cruzar el charco y si lo cruzas para un lado te encuentras capón que está re lejos a y no deja de que no aparte ni te entienden y les en hay no no y luego la comida pues no y aparte te agarran seguidillas mejor váyanse para acá para las europas no por lo menos españa portugal este italia en italia medio le entiendes no por lo menos ya un poquito más bueno pues el caso es de que ustedes si deciden irse para finlandia que además hay una cantidad de guapos que no les quiero contar si bueno te saltos de anotos musculosos fuertes pelo en pecho y ya le dio por rubio y si eres como la productora que te gustan chaparros y panzones a que se quede aquí la productora la productora por muchas ganas que tuviera de ese dinerito del trabajo ya ya que ni hagan y bueno que ni siquiera se ocurre le ocurre ir a presentar su solicitud no productora imposible porque resulta yo sí voy a aplicar te voy a decir de qué se trata a ver resulta que en finlandia están ofreciendo diez mil euros doscientos mil pesos por un pequeño trabajito algo sencillo tienes que ir llegar obviamente todo visado todo bien autorizado por legal ver no el gobierno está enterado porque es quien te va a pagar y de llegando ahí a finlandia te van a llevar a equis a equis lugar que no está definido te pueden llevar a tal pueblo a la ciudad principal a otro así no es decir a todo finlandia está hermoso dicen no pues de mejor que tu pueblo seguramente no bueno pues el caso es de que ya te llevan a donde te colocan y después fíjate qué interesante que hace cuenta llega llegamos tú y yo hace cuenta nos colocan en un pueblo que podría ser como veracruz en finlandia y así estamos no tendrá aquí no es un pueblo que hacía y veracruz no es un pueblo bueno llegamos al puerto de veracruz al puerto de veracruz en finlandia entonces ya estamos tú y yo no no pues ustedes son las chicas mexicanas y mucho gusto bueno permitan ahorita viene ya su asesor ya llega el asesor y te va a explicar todo nuestro hugo dirías nuestro hugo que saludos mi hugo saludos hugo bueno pues llega nuestro asesor y nos va a decir bueno ya saben de qué se trata el trabajo sí ok ahorita les traigo este la materia prima tienen que trabajar duro tienen que cumplir porque tienen de plazo un año para lograr el objetivo principal y todo y si no se logra la los van a regresar de lo contrario todavía se pueden quedar e incluso promover su residencia no y no pues me brillan los ojos bueno aunque sea uno pero me va a brillar pues el caso es de que cuando ves entrar la materia prima te quedas en shock y fritz y desespera inmediatamente porque resulta que la materia prima que van a presentar van a ser en este caso que somos tú y yo dos pues entran dos hombres preciosos hermosos finlandeses imagínense ustedes grandotes 20 añeros porque de que se trata el trabajo se trata de que nos tienen que preñar hay no que sí que hay que ir allá para embarazarse porque quieren tener finlandeses cruzados con mexicano a ver es en serio lo que me estás diciendo de diez mil euros entra a la página oficial de finlandia y dice que no vas a aplicar para eso pues yo les dije a mí denme la mitad yo lo intento oigan me puedo pasar medio año por lo que no digas qué tal que sí pues ya no porque ya cuando se hace la menopausia es muy difícil ya no a pero un último estirona y si acuérdate en la biblia dicen estas doña isabel o como se llamaba la que salió panzón a la cara se llamaba bueno los 60 años salió panzón a yo soy una chiquilla al lado de ella lo intentamos que me den cinco mil cuánto es 100 mil baritos y aparte quedarte medio año no y si no funciona con uno que me pongan otro no funciona es el yo sí pero qué vas a hacer con tu matriz infantil que se haga de madura chica madura y luego con tus quistes en los ovarios hay los desbarata le digo desbarata los como si fueran piedras en los riñones y bueno el caso es de que se están ofreciendo en finlandia que está muy interesante porque quieren este de habitar pero quiere ya hay muy poquitos a poco pero a ver si se vive también era para que hubiera un montón y tú pues se vive bien pero son pocas personas no como aquí que vas al zócalo te metes un cuarto oscuro ya sales panzona hoy vienen los camotes por cierto ahí anda el de los camotes van a estés a que oye capaz si te vas a formar a la fila y te van a decir ay no señorita usted vaya a ser con el de los camotes oye que por cierto este ya ves que también dicen que para nueva zelanda que van a dar las visas ahora en marco así sí sí ya ves que nos escribió de esa tengo que checar a ver qué piden pero está bien padre porque aparte tú quieres ir desde cuándo cuando yo me voy para allá feliz de la vida vivir cuando va a ser hay que por cierto le quiero mandar saluditos a verónica hay de del web y sabrá dios cómo seguir pero bueno ya sabe quién es porque fíjate que es una mexicana que se casó con uno este no me o no se leo la de los helandes bueno no da ya y entonces resulta que está bien bueno dicen es que entonces como ella es bien trabajadora y él también y él la tiene muy consentida le aflojó le aflojó la pachocha y entonces ella puso un restaurante mexicano de nueva zelanda este bueno no no es cierto no de nueva zelanda en australia al hábito nada más como 14 horas no tanta tanta diferencia no había el restaurante se llama mexicasa o mexicasa como le quieran llamar y está en moramba quicks la queen queen island australia moramba queen island australia se llama mexicasa así que pueden buscarlo en facebook por si van australianos no y tú dirás que no pero también hay si hay unas tortillerías de maíz y toda la cosa de viviendo de mexicanos bien exitosa hace hay un mariachi nueva zelanda tú sabías feeling hay un mariachi hoy pero no le vayan a hacer como el restaurante mexicano este que era que gonzález y perezo como era te acuerdas alguien de las gotas como no gómez gómez y fernández o no hay no esos son otros esos están en guadalajara y gómez quién sabe que los de vancouver no no eran no estaban en donde no en asia no que estaban aquí pero pero bien machotes ellos no recuerdo estaba en la ticomoción parecían este que estaban juntos este miliano zapata y benito juárez sus nuevas pinturas de andale más o menos rara pero estaba rico lo que sabe cada quien bueno pues este restaurante mexicasa está bien rico dicen y ahí yo entré a su facebook y tiene cosas muy muy interesantes que bueno entren y iban a ver que les va a gustar como ves ahora 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 que vayamos cuando vas a ir bueno australia si me dan ganas a nueva zelanda pues no a nueva zelanda si cuál fue el otro que de finlandia a finlandia me me dan más ganas tú dirías a un alejandro para el boleto de avión y yo pongo el boleto oye al otro no ya se destrampó el don alejandro pues es que hay que trabajar filipo lo que sea para tener dinero mira por ejemplo cristiano ronaldo tú sabes quién es ah pues como no el quién es pues quién es quién es hombre es el jugador voy a decir yo no tengo es uno que dicen que que muy guapo no pues mira él además además si es buen jugador mucho la han tirado de que no pero la realidad es que sí sí es un jugadorazo él es de portugal es es portugués mexicano qué pasó con este nombre no 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 es portugués el buen este cr que se r10 o como es r10 no el 10 no era cuauhtémoc blanco bueno pero en méxico en portugal él es y muy 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 buen jugador no sé dónde esté jugando ahorita jugó en el real madrid en el real madrid pues dicen que de los futbolistas que después de messi es el el más rico bueno a mí me gusta más cómo juega hay más rico de dinero no de rico que esté sabroso allá vieron cómo se quemó y a mí me gusta más ronaldo no estoy diciendo si te gusta no que tiene más dinero leonel messi que este es ronaldo por las marcas puede ser o sea las marcas que lo que los patrocinan pero pero en realidad yo creo que tiene más ronaldo que no porque el segundo es mucho más imagen es mejor jugador y aparte cotiza en europa bueno pues que tiene más mesi ronal messi que ronaldo tampoco y mira que el ronaldo viaja en avión privado y ya sabes cómo sabes cómo se ve el cuando viaja en su avioncito privado como el este el de ña nieto con este verdad y ya ves que cruzaba su piernita así del ladito y todo así así viajaron al quebradita entonces pues eso dicen digo tiene tiene familia y hoy yo una mujer muy guapa a la que es modelo aparte de todo pero también tuviste una novia muy guapa pero no fue modelo pero tú sí quebrada y este y tiene tiene hijos aparte y ley no estaba tan gorda da tiene hijo uno verdad que en la bala la guapa o ronaldo tiene que tiene este un hijo y pero yo creo que le va pero entonces tiene mucho dinero que le da lo mismo comprar una cosa pero pero los que tienen los carros hay casi llorados don alejandro del dolor póngase a trabajar y ya cómpreselos no pero pero aparte aparte de todo tiene todos sufren por ronaldo por el dinero de ronaldo se compró un carro de un millón de dólares pero muerto de risa y pues entonces lo que se compró es nada hace sus facebook live le gusta mucho él es muy activo en las redes sociales y de mesi no de mesi no sé ya déjame hablar no ya puedo y luego que hace ya cuenta tú yo te escucho cuánto le pagan por un post a ronaldo no claro a cuánto no no sé cuánto pero pero mucho espérate cuando parece el manager espérate cuando hace sus sus facebook live se fijate que las mil fíjate que normalmente euros te puedo seguir contando o ya no has visto cuando hace un facebook line no yo no sé ni quién es ese señor bueno cuando va y cuando lo veas vas a decir allá de vos soy fan de ronaldo a verlo ahorita ahorita te voy a enseñar una foto y entonces resulta que cuando hace estos que crees que los hace pero los hace de toda la noche ay y cuando va a tener algo toda la noche pero aparte se siente verónica castro no mala noche pero aparte pero aparte los hace con sus compañeros de equipo los invita a su casa y ahí están cheleando y están todo y están platicando y muchas veces deja la cámara a un lado bueno si grabando todo filmando todo y ellos se van y echan cotorreo por otro lado si no se encuentran a mí no me ha tocado ver pero en este ronaldo cristiano cristiano ronaldo si pues no no es mi tipo e no ahora resulta muy flaco otro chacalito no hay por ahí mira y se ve bien mini y por ejemplo ahí obviamente está modelo no mira mira aquí que bolotas se le ve que se ve que le metieron calcetín y acá liso mira aquí liso aquí liso aquí liso liso mirando sería no sé pero de que gana su buena lana y yo pensaría que tiene mucho más dinero que me sí sí pues no es bueno lo que les iba a contar de en realidad pues yo que que se acaba de comprar un departamento en portugal en dos millones y medio de dólares para él es poco por eso que hay pero es un departamento chico pero nice 288 metros cuadrados pero para ello chico toda la herencia que nos dejó mi abuelita mira tiene tres habitaciones tiene spa tiene una piscina dentro del departamento y tiene otra otra piscina exterior porque es nada más nada de cuenta que en este edificio hay 20 departamentos y hay una una piscina para para los 20 departamentos también cada uno tiene su piscina tiene su gimnasio tiene su estacionamiento no sé con qué tanta seguridad y tanta este como como muy novedoso como como te acomoda el carro para que no se te maltrate y este y está en un lugar que se llama castillo 203 así sería como castillo pero es castillo 203 ese como se llama digamos en la unidad de fraccionamiento y ahí compró pero yo creo que nada más fue entonces por inversión no porque vaya a vivir ahí tú crees tú crees que me que más bien sabes qué sucede con ellos que tienen tanto dinero que ya hoy te vendo si cómpralo lo oyente si cómpralo o sea ya no ya no sabe ni qué tiene ni qué compra ni nada tú crees que visite algo en algún momento de la vida ese ese departamento no creo para de verdad es una grosería de dinero lo que es hay que hablar con ellos y no lo ocupamos pero pero en méxico no nos quedamos tan lejos hoy el canelo su buena lana que se gana una vez que se fue a dubai con la novia y eso para él es una salida de fin de semana tú crees que le duele o lo sé pero me refiero pues también se fue para allá y gastó un dineral pues imagínate y es exótico el canelo aparte porque le gusta le gusta presumir lo que tiene tú no lo presumirías es que le gusta y no te hagas es que le gusta presumir chamarrita cuántas veces me la echaste en cara ay bueno pero me costó si me costó carita 600 bar y tosa y ya lo que miren todo es región 4 412 pues ya nos vamos muchas gracias gracias por haber estado con nosotros y resulta con que ya es fin de semana pasenla bonito rico disfruten ya los últimos días de vacaciones verdad si algunos ya regresaron y otros sí pero en realidad todo esto ya se va a normalizar hasta casi como por él pues hasta la otra semana si dios quiere verdad pero bueno pues ya nos veremos el próximo lunes muchísimas gracias gracias y esto fue en shock gracias oigan y recuerden los que quieran ir a la fiesta a 69 productora arroba gmail.com 800 pesitos y vamos a tener una fiesta espectacular en el en el centro histórico así es mi york gracias adiós 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 adiós